El diputado Jairo Navarro, trabajando por lo nuestro, en el departamento de Arauca. Y concejal de Arauca busca un programa de vivienda para la Asociación de Reciclajes del Municipio Capital. La directora de Fonvida se reunió con los recicladores. El concejal de Arauca, Óscar Franco, reunió a la Asociación de Recicladores del Municipio de Arauca y a la directora de Fonvida, con el fin de buscarle un programa de vivienda a estas personas del municipio capital. Uno de los objetivos de este encuentro es que la Asociación de Recicladores del Municipio de Arauca, hoy en presencia de la directora de Fonvida, busquemos cómo llevar a cabo un proyecto de vivienda digna para esta población. Población que es conocida en el municipio de Arauca y que yo quiero que la población, nuestro pueblo vea que son gente de bien, gente que vive trabajando. El hecho de que iban recogiendo inservibles en las vías, ayudando a descontaminar nuestras vías, ellos también tienen familias, tienen esposas, tienen hijos y por supuesto que necesitan un techo digno. Por eso la directora de Fonvida se ha acercado hoy para que llenemos unos formularios, empecemos a buscar la información si sí o no tienen vivienda y con el objetivo de que se presente un proyecto para buscar unas alternativas en soluciones de vivienda para ellos. Para el concejal de Arauca, al parecer, sí hay posibilidad que estas familias tengan una vivienda digna. Sí señor, estamos buscando la posibilidad, ya sea de ahorro programado, ellos como asociación que están conformados, alrededor de unas 70 familias, están organizados y se ven ya que quieren adelantar este tipo de gestión y que mejor que nosotros como concejal, como administración municipal, busque el desarrollo para ellos que se lo merecen. El EIL afirmó que algunas de estas familias de la Asociación de Reciclajes estarían viviendo en algunas invasiones. Hay gente que en este momento está viviendo, algunos están viviendo en invasiones, viven en unos sitios, en unas condiciones no aceptables, que no son las más acordadas para vivir unos hijos, las esposas y ellos con su trabajo que realizan, generan unos ingresos para el sustento nomás de ellos. No es fácil para levantar una vivienda, por lo tanto, este tipo de ejercicios queremos que vean y que de una u otra manera yo quiero que la población, ellos también ejercen una profesión y esa profesión es la de un trabajo digno de recoger inservibles que los están enviando hacia Bogotá y de ahí recogen los recursos para el sustento de todas sus familias. La directora de Fonvidas se llevó todas las solicitudes y las inquietudes de la Asociación de Reciclajes de Arauca para ver cómo se puede realizar un programa de vivienda para estas personas. Gracias. 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 Gracias.